Sí, la verdad que el tema, la climatizada, son 45, 50 minutos de barrefondo, pero lo que implica mucho tiempo después es el control de temperatura, mantener, estamos con Diego Pardo, hay tema de climatización del ambiente, esto lleva otro control, ¿viste? Porque una pieza de la casa no tiene temperatura, salvo que le ponga una caldera, pero el agua climatizada hay que mantenerla, si se para, se baja, después cuesta mucho levantarla y mucho dinero, entonces hay otro tipo de controles a la de una casa. La de afuera es hermosa, está ahí, trabaja con nosotros en verano Cristian y la verdad que la de afuera es lindo, a esa hora de la mañana es una paz, ¿viste? A uno le gusta la pileta y mantenerla es tener constancia, tanto en la pileta grande como en la de una casa es usar buenos productos, paciencia para limpiar la pileta y no, o sea, no hay mucho más secreto, es filtrado, limpieza y producto, son las tres, los tres tics diríamos que hay que mantener. Y la pileta del club es grande, digamos que venimos normal, sin viento, con los eucalitos, con todo eso, esa pileta es más o menos una hora y veinte lleva. O sea, todo el predio de pileta de la mañana lleva de las cinco y media, seis de la mañana hasta las ocho, ya lo dejaba, ocho y algo, que supuestamente viene a la escuela de verano y todo, todos los días. Todavía no hay notificación del COE sobre el tema de las piletas públicas, pero esperemos que se habiliten de alguna forma porque va a ser problemático para la gente que no tiene pileta o a la que le gusta asistir a la pileta. ¡Gracias! ¡Gracias!